Una unidad del transporte público de la Ruta 258 con número económico 576 impactó contra una jardinera sobre la avenida López Mateos, hace cruce con la avenida 18 de Marzo. El saldo es de nueve personas lesionadas en estado que va de leve a regular, incluyendo una menor de un año y medio. Los lesionados fueron trasladados a la Cruz Verde de las Águilas para recibir atención médica. Este percance genera el corte total a la circulación de los carriles laterales de la avenida López Mateos en el sentido que va de norte a sur, en tanto el constructor de la unidad del transporte público quedó a disposición de la policía municipal. Aparentemente este accidente se registró debido a una falla mecánica en la unidad del transporte público, aunque ya serán los peritos los que se encarguen de determinar la situación. Elementos de la Secretaría de Movilidad ya se hacen cargo de este percance. Únicamente te sugerimos manejar con mucha precaución y utilizar vías alternas, reportó para Tráfico ZMG desde el lugar de los hechos.